Música 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 Siempre te amaré, porque tu vida coste, el amor va a salir, tu vida me ha hecho ilusión. Siempre vas a ser, en mi vida me ha hecho el amor expreso, tu vida me ha hecho ilusión. No me ha hecho el amor, no quiero detener, sostiene el corazón, tu vida me ha hecho el amor, mi vida me ha hecho el amor. Siempre te amaré, porque tu vida me ha hecho el amor. Siempre te amaré, porque tu vida me ha hecho el amor, mi vida me ha hecho el amor. Siempre te amaré, porque tu vida me ha hecho el amor. Siempreoko te amaré, porque tu vida me ha hecho el amor, mi vida me ha hecho el amor. No me ha fatto el amor, sin embargo tu vida me ha hecho el amor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!